Música Venga mamota, allá está la máquina del pegatrén Aquí Y ahora lo que es parcela Acá atrás, acá atrás, está el almacén Entonces allá acá hay un freezer, ycer Entonces está lleno de mariscos Desde la angota hasta buruquena Oye, a la verdad A la verdad que esto es más de lo que yo me esperaba. Mira, así mismo yo pensaba de ti que tú eras más de lo que yo esperaba también. Ay, qué simpático tú eres, ven. Así me gusta la gente. Mira que me conozcas completo, negrita. ¿Sabes cómo me dicen a mí? Willy el sabroso. Ay, sí. Qué gracioso. ¿Te gusta, me gusta? Ay, sí, me encanta muchísimo. Mira, negrita linda. ¡Mete el paladar! Y acá me hay collazo. ¿Qué es? Qué negrita linda, negrita. ¡No te gusta! Mi nombre es Epifano González de Yamil, este de la Rambla. ¡Oh, guancha! ¡Oh, guancha! Ay, Dios, una guancha, ¿no? Ay, usted se llama Epifano igual que mi abuelo. ¿Su abuelo se llamaba Epifano? Sí. Eso vale, eso vale, ¿eh? Ah, me imagino que su abuelo era un popular de esclavo pasado, ¿eh? Fíjese que no, que era patriota nacionalista. Ah, nacionalista. Bueno, menos mal, menos mal que no era republicano de eso de las turbas de Méndez. De las turbas de Méndez, ¿eh? Ay, Dios mío. Ven acá, este, potranca, ¿te gustan las prendas, ah? Ay, Dios mío. ¿Tú eres soltera, divorciada o agente? Mira pa' allá, mira pa' allá, después dice que yo soy presentado. ¡Au! Yo soy divorciada y sin hijos. ¿Usted eso? Casi, señorita. ¿Hita? Hola, este, bandolera. Ja, 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 ja. Yo, pollo con esto, ¿eh, no? Mira, este, me imagino que, ¿verdad? Cualquier cosita que tú necesites, este, 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 dinero, cariño. Seguro, es da dinero y yo pongo el cariño. Ay, ay. Ay, 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 don Epi, si usted supiera que a mí siempre me ha gustado el pelo blanco y así tan abundante como usted lo tiene. Pero a mí no se equivoque, que eso es peluca. Esa peluca tiene que tenía 30 años, ¿sí? Años, es vieja. Bueno, algo raro yo voy a llamar, porque a esta edad con tanto pelo, ¿tú sabes? Sí, pregunta cómo bregan los calvos. Pregúntale a Susan, a Susan al lado. ¿Y quién es Susan? Pues Susan es la experta fritolera del chico de aquí al lado y jamante de este cuando se enboja, ya, ya. A la verdad que este viejito se la trae. No viejito, no viejito, no viejito, ni pellejito. Yo tengo más que 53 añitos. No. Espérame la puta para que vea que te... 53 añitos de culo desde que se quedó calvo, que ya es la peluca de esa puesta. Sí, pero no se apure que lo de viejito, yo se lo digo de cariñito. ¡Dé, mi paña! ¡Mi paña! ¡Mi paña! Espera, este... Este, este, te iba a decir una cosita, ¿verdad? Yo, yo, yo soy podueno de este tío. Entonces... ¡Mi paña! ¡Mi paña! ¡Mi paña! ¿Qué es lo que pasa, Joséín? Llegó al kiosco, ¿eh? ¡No, qué dios no, Joséín! Que se va a llevar al kiosco que llegó para la cooperativa. Juro, ves que yo estoy bien ocupado. ¿Qué ocupado, no ocupado? Yo lo voy a ir pelando el diente. Mientras no había mujeres aquí en el kiosco esto, usted no quería saber del kiosco de García. Y ahora ahí... ...de nación. ¡Moooo! ¡Eh! ¡Moooo! ¡Qué es! Que tienes un ataque de cuerno, ¿eh? ¡Qué dios no te lo marido mío! Mire, yo me voy, que pase lo que pase, ¿sabes? ¡Ay, Dios! ¡Ay, caramba, me quemaste! ¡Ah! ¡Válese! ¡Guague! ¿Tú no ves que estoy ocupado? ¡Ah! Mira, este, mi santita, déjame decirse que me tengo que ir en un momentito. Porque es que tengo que atender el kiosco después, cualquier cosita, pues. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De qué cosita hablamos, ah? ¡Qué bueno que se va, ah! ¡Me eché de pa' allá, usted no hace falta aquí! Por fin, solos, nos dejó el viejo puerco ese, ¿verdad? A la verdad que ese viejito es bien simpático, ¿sabes? ¡Ay, olvídate de eso! ¡Oblídate del viejo puerco ese! Mira, vamos a hablar de nosotros, de nosotros. Bueno, pues. Mira, este, ¿a ti te gusta la música? Sí, me gusta mucho la música, y especialmente la salsa y el merendí. ¡Ah! Mira, mamita, ¿sabes qué? Te salvaste, porque eso es lo mío. Yo tengo una orquesta de merengue. Sí. ¿Seguro? Oye, pero qué chévere. ¿Tú nunca has oído hablar de... El mismito sabor de Willy y su rinquincaya, allá? Pues fíjate que de lo de mismito sabor de... De Willy sí, pero lo otro no. Que no, ¿qué? Que no, ¿qué? Lo que pasa es que hay otro grupo, sí, que son los mediocres. Entonces, todos ellos son locas. Son locas. Oye, y se quieren copiar, entonces, ¿sabes cómo se llaman ellos? El mismito sabor de junto, que es que ella, ella. ¿Cómo se ha oído eso por ahí, sabes? Pues seguro que sí, pero fíjate de eso, yo estoy en número uno aquí. Sí. ¿Qué raro qué es? ¿Qué pasa, Willy, socio? La verdad es que está muy bien acompañado, ¿no? Para negar. Mire. ¡Cugo! Apaga el volvo un rato, por favor. Eso es correcto, decía, decía. Ahí está la muchacha que usted solicitó. ¡Top! Caramba, esto es música para mis oídos. ¡Ven, conmigo! ¡Jóven! Mi nombre es Rolando García García para servir. ¿Y yo soy como? Ya, Willy. Cuco, por tu madre, da una vuelta en el polvo. Cuco, no quiero tiones, vete. Un ayudante que tengo yo. Ya, Willy, pues me... Sí, conmigo. A mí todo aquí. Por permiso, este... Muy rica este chico, está mejor de lo que yo pensaba, ¿sabes? Tú vas a ir a meter mano. Mi interés... No, no. Mi interés en tenerla aquí, belleza, es simplemente para que usted se me encargue de la lotería electrónica. Ay, pues formidable, porque yo estoy bien familiarizada con ese sistema ya. ¿Ah, sí? Pues entonces, lo único que resta es que yo le explique unas cuantas cositas básicas nada más. Willy, por favor, riega la voz de que llegó la lotería electrónica al Frutalomba. Ok, también, ¿verdad? Y ten cuidado que no te indigente con tanta carne, ¿sabes? Porque tú eres vegetariano. Ah, no. Uy, qué cosa fue ya. Lo de mandar a Willy fuera de aquí fue solamente una excusa para poderme quedar solo contigo. ¿Qué? Solamente... Pero mire, señor, yo... Yo no lo coloco... Yo tengo que explicarte lo que estoy sintiendo en este momento. Pero que usted se cree que yo soy de esa muchacha que... No quiero que digas nada, ni me... Pero mire, déjeme... Déjeme, por favor... Y eso... Déjeme, por favor... Vayan pasando, señoras y señores. Licenciado Retrepo, por favor, juez. Juez, adelante. Vengan para acá para que pruebe su suerte. Y mientras juega, se toma la bohuayse y el sándwich de langosta con bisteje. Vayan probando. ¡Wow, mami! ¡Wow! Qué maldadidad. Tú te fijas cómo está eso yo en el cliente, Jairo. ¡Ah, Susa! ¡Ah! Unos clientes que pueden estar aquí. ¡Ah! Por cómo es tan tramposo. Ya mira, ya Cuco tiene bolvo y todo. ¡Ay, olvídese! Olvídese de eso. Ya vendrán días mejores. No pueden venir días mejores. Vendrán días peores. Mientras el cubiche ese esté ahí, caramba. ¡Ay! Mi cielo, pero esto es un escándalo. Mira cómo está el billete aquí. Mira qué es esto, señor. Dios mío, yo te digo... Esto está preñado, preñado. Yo te digo que la gente aquí en el juego y Plaza de las Américas le gusta quedarse pelado. Mira esto, mira cómo lo digo. ¡Mira! Esto está incendido, incendido. Mira, espérate, espérate, espérate. Yo tengo una premonición. Yo debo soltar el gallo este en el barco y regresar, ¿ok? Más sabe diablo por viejo que por diablo. Ok, pues suéte el gallo este. Cuidado. ¡Vamos! ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿Pero cómo tú vienes a jugar aquí una peseta, chicos? Sale de aquí. Vete, vete. Esto es de 10 pesos, chicos. ¡Aquí ya! ¡Ese mi paga! Mete, juega, juega. Dale pa allá. Apúntaselo ahí que la joya es de 10. ¡Ey, cuco, vamos, prende! ¡A, a copiar a los tíos! ¡Ah, chicos, a soltar a los tíos! Voy a aprovechar que la copranca está solita para impresionarla. Eso va a salir, ¿eh? Está eliminado. ¿Se puede jugar todavía? Pues claro que sí, mi amor. Claro que sí. La cafreía. Mira, juegame. Juegame uno, uno de doscientos cohetes, doscientos cohetes. ¿Sí? El seis, 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 doble. Pero mira, ten acá. Acá. No digas nada que es que tengo la chaucha en el zapato, porque tú sabes cómo están las cosas hoy en día. Tengo el billete en el zapato. Ajá. Sí, porque... Pero mira, si aquí va a ir a ese cojo, le va a ir al banco. ¿Qué sucede? Pues usted. Suéltalo, chavo. Suéltalo, chavo. Con el limpio en pico. Yo estoy pelado. ¿Qué estás pelado? ¿Con qué ibas a jugar? Yo no tengo chavos. ¿No tienes chavos? ¿Qué te pasa? Están temblando, ¿eh? Tengo taquicalia. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Lámalo, chavo. Lámalo, chavo. Lámalo, chavo. Toma. Están aquí. El zapatito. El zapatito. Oh, pero son buenos. Ok. ¡Oh, calor, calor, calor! ¡Este no va afuera, que se pegó! ¡Ah! ¡Este no va afuera, que se pegó! ¡Suscríbete!